¿Qué tal? Muy buenas. Saludos a todos los espectadores de emisión DPS. Bienvenidos a este programa. Bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo. Ya lo estáis viendo. Como hoy indicaba el calendario de carnaval, pues hoy 27 de febrero se suponía que tenía que estar celebrándose una gran fiesta y a esta hora de la mañana tendría que estar aquí la sardina, la gran protagonista. Pero ya sabéis que las circunstancias de la pandemia y del coronavirus COVID-19 han ocasionado que se cancelen todos los actos del carnaval, ya no solo aquí, sino también en la isla de La Palma y en todo el mundo. Un saludo a los que nos estáis viendo por Facebook, Twitter, Instagram, ya sabéis, y la página web, claro está. Bueno, quería decirles que este reportaje va a estar dedicado a los protagonistas que hoy van a estar con nosotros en DPS Televisión aportándonos todos sus recuerdos de la sardina. Y además, lo que es más importante, aún si cabe, es que todos los protagonistas van a estar en una pequeña entrevista, cada uno de ellos, y vamos a hacer un reportaje. Y sobre todo, vamos a visitar una exposición muy, pero que muy especial. Y se trata de una exposición que recuerda toda la historia de la sardina desde el año 1971, que por cierto, estamos hablando de que este año cumple esta fiesta medio siglo de historia. Y que desde hace un par de años está declarada fiesta de interés turístico de Canarias. Es la mejor sardina de Canarias, y por supuesto, vamos a estar aquí, a pesar de las circunstancias, pero recordando momentos muy divertidos. Y sobre todo, con ilusión y esperanza para el próximo año 2022. Muchas gracias y que disfruten. Este año, la sardina está de aniversario. 50 años de una fiesta muy entrañable que ha llegado tan lejos para declararse fiesta de interés turístico de Canarias. Este 2021, la sardina no pudo bailar, pero les aseguramos que lo vamos a conseguir el año que viene, porque en la sardina nos vemos. Bueno, aquí nos ven, con distancia de seguridad un poquito ajustado, pero bueno, estamos aquí con Carlos Hernández, ¿verdad? Director de la Charanca del Desastre. Buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Bueno, es una gran pena. Hoy sería el día en el que celebraríamos los 50 años de la sardina de San Andrés y Sauces. Algo histórico y que lo hemos hecho una fiesta grande. ¿Cómo os sentís? Porque hace justo un año estabais con los nervios afro de piel. Y hoy, a pesar de la pandemia, ¿cómo estáis sintiendo todo esto? ¿Cómo lo estáis viviendo desde dentro que no lo podáis celebrar? Bueno, pues la verdad, tú lo has dicho, es una gran pena. Hace un año estábamos a tope, con los nervios de ir a buscar la sardina para empezar el día, con el tema de las murgas y de todo. El día perfecto y ahora lo vemos que está todo, pues, pasamos de un color bonito a un color, pues, triste. Sí, ¿verdad? Carlos, me decías antes que, bueno, hemos visto a la charanga. Es verdad que tienen unas letras bastante peculiares también y unas letras que son muy conocidas por todos. Pero, claro, nosotros el año pasado, lo estamos viendo ahí en pantalla, estamos viendo unas imágenes que captamos nosotros que cuando la sardina descansa, cuando se toman esos descansos, aprovecháis para cantar algunas canciones, unas, por ejemplo, Buena Cerveza, por ejemplo. Y siempre la charanga es el desastre, porque, claro, yo siempre he pensado que la charanga siempre tiene instrumentos musicales también, pero simplemente es una charanga de percusión. ¿Cómo surge la charanga es el desastre? Bueno, la charanga, pues, es el, es quien lleva el ritmo de, para que la sardina baile, para que los cargadores le metan, pues, el baile a la sardina. Entonces, pues, eso, nosotros salimos de la charanga, pues, está, compuesta por percusión, por las cajas, los bombos, platillos y los pitos. Pues, eso está compuesta por, por todo eso. Y eso, cuando la sardina descansa, en los momentos que, las paradas que se hacen, para que, pues, para descansar los cargadores, porque eso pesa bastante, pues, nosotros hacemos unas canciones, está la sardina, está la, 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 la cerveza, la cerveza, la cerveza, Andrés, Andrés, La Dolorida. Carlos, ¿qué mensaje le tienes ahí la cámara encendida para todos los espectadores que nos ven ahora mismo a través del canal internacional? ¿Qué mensaje quieres lanzar a todo el mundo? A que los animarás a que vengan, con todas las ganas del mundo, si Dios quiere, en el 2022. Vamos a ver. Pues, pues, sí, que estar preparados para el año que viene, que salgamos de, de la pandemia esta que nos tiene a todos jodidos, primero la salud, antes que nada. Sí. Y, nada, pues eso, estar con mucha fuerza y muchas ganas para, para el 2022, que esté todo bien, que estemos todos con salud, que estemos todos perfectos para, para bailar, la sardina 2022. Pues, muchas gracias, Carlos Hernández, por atendernos en esta entrevista. Y nada, y ojalá estemos todos aquí con todas las ganas del mundo. Gracias. De nada. Señoras y señores, me encuentro con Cristina Rodríguez, componente de la batucada Campo Basao Samba. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada, ¿cómo te encuentras, a pesar de la tristeza de no celebrar esta...? Bueno, ¿cómo se encontráis toda la batucada? Bien, bien, estamos todos bien, la verdad, un poco, pues, por la situación, un poco, pues, apenados, pero bien, bien, nos encontramos bien. Bien, todo bien. Sí, en el sentido de la pena de... pero claro, es una tristeza impresionante, ¿no? Bueno, tú, fíjate que nosotros preparamos, o sea, todos nuestros ensayos, nuestros temas, van enfocados para el día de hoy. Entonces, todo lo que ensayamos, todo lo que trabajamos es para exponerlo hoy. Entonces, ha sido un año, pues, complicado, porque no hemos tenido nada en lo que hemos seguido trabajando, pero sin un fin, ¿no? Pero bueno, bien, pues, lo guardaremos para el próximo año para poder darlo todo de nuevo y bien. Sí, y entiendo que con el doble de fuerzas, porque tiene que ser un estruendo impresionante, porque también la batucada Campo Basao ha sido bastante aplaudida en toda su historia, ¿no? Sí, gracias. Bueno, y bueno, en cualquier caso, ¿cuál es? ¿Has visto la exposición? ¿Qué es lo que más te gusta? Imagino que habrás visto la exposición días atrás. Sí, sí, sí la he visto, sí la he visto. Sí, y cuéntanos, de la exposición, ¿con qué te quedas? ¿Con qué detalle? La verdad es que no te puedo dar un detalle específico, ¿no? Porque es un recorrido súper bonito que, de todos los años de vida que tiene la sardina, entonces es complicado dar un detalle o me quedo con esto, ¿no? Todos son unos trabajos maravillosos, la gente trabaja muchísimo para este día y no puedo darte un detalle. Bueno, y claro, trabajáis mucho, ya no solamente son los detalles que conforman todos los pasos de la fiesta, pero también es cierto que desde hace cinco años, de toda la historia de la fiesta más o menos, aproximadamente, a lo mejor me bailo la cifra, pero desde hace los últimos años se presenta la sardina a medio día por la mañana y es durante todo un día de fiesta que es impresionante para que la gente se saque una foto con la protagonista de la noche, pero sí que es verdad que ustedes formáis parte de un coso con un montón de batucadas de toda la isla de La Palma. Sí, es verdad. Y entiendo que ya seréis muy amigos de todo el desfile y de todo lo que se monta aquí para esta gran fiesta, ¿no? Imagino que sois amigos. ¿Cómo vivís? ¿Qué tal esa experiencia con todas las batucadas de la isla? Pues bien, siempre bien. No solamente coincidimos en este coso, que fue una gran idea, coincidimos en los demás cosos de los diferentes municipios de la isla, en sus diferentes carnavales y al final pues siempre haces lazos, evidentemente. Y muy bien. La verdad es que el coso le da una luz y una alegría a la sardina que se merece, no solamente que se muestre de noche. Mensaje para toda la población que nos está viendo en este momento a través del canal internacional, de YouTube, las redes sociales, en fin. ¿Qué mensaje quieres lanzar? Bueno, pues primero que nada que se cuiden mucho, que guarden fuerzas para el próximo año, que vendremos con el doble de fuerzas a ser posible. ¿Qué es lo que toca? Y poco más. Que se cuiden mucho y que los esperamos aquí el próximo año. Pues Cristina, muchísimas gracias por aceptar la invitación del programa Misión DPS, así que... No, nada. Gracias a ti por estar siempre. Sí, sí. Hasta luego. Gracias. Me encuentro en este momento con Pedro Luis García, director de la Asociación Cultural Deportiva Recreativa Fontenueva de esa batucada tan fantástica. Muy buenos días. Hola, qué tal. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. O sea, bienvenido aquí a San Andrés y Sauces y sobre todo a este programa especial que estamos haciendo. Bueno, tienes la espinita clavada como todos los sauceros, la verdad, porque precisamente hoy, cada año que vengo aquí, la verdad que alucino con el espectáculo que hacéis de ACDR Fuente Nueva. ¿Cómo lo estáis viviendo desde dentro a pesar de esta pandemia? Pues mira, pues como todos mis compañeros, pues con un poco de nostalgia, ¿no? Siempre para nosotros, esto es una época marcada en el año, en el calendario, y siempre tratamos de hacer algo, de hacer algo para el pueblo, un pequeño espectáculo que sea de 10 minutos. Y bueno, este año nos hemos quedado con la espina clavada, pero bueno, lo importante es que estamos aquí, ¿no? Bueno, lleváis mucho tiempo participando también en el coso, en el coso apoteosis de la sardina que se hace por la mañana. Os siente, son unos trajes muy espectaculares también, como decíamos, y lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, porque estamos aprovechando el archivo de DPS Televisión precisamente para recordar esas tres sardinas en las cuales hemos estado. Pero llega, bueno, es que justo una semana antes de que se declarase oficialmente la pandemia, se celebró esta fiesta, y bueno, en este caso estamos todos con esa espina clavada, porque de un día para otro cambia todo, y entonces íbais a estar también en otras fiestas, pero la última se quedó ahí. ¿Cómo sentisteis cuando se cancelaban de repente todos los actos en aquel momento? Bueno, para nosotros fue un fiasco grande, porque teníamos 17 actuaciones el año pasado. ¿17 actuaciones? Casi nada. Sí, teníamos toda la isla prácticamente, y en esta, pues junto al resto de compañeros, pues esta fue la última sardina que tuvimos. Sí, y la última fiesta que se celebró. Y la última, sí. Así que esperemos que sea la primera el año que viene. Esperemos. Esperemos. Y bueno, y todos tus compañeros entiendo que se encontrarán perfectamente, ¿no?, de salud también, a pesar de no haber salido en estos carnavales. Bueno, a ver, yo te quería hacer otra preguntita que es muy importante también. ¿Cómo habéis sentido ese lazo con todos los compañeros del resto de la isla cuando habéis participado en el pozo? Porque tenéis diferentes músicas y hay como una secuencia que nos separa. ¿Y cómo os habéis sentido con todo ese lazo de compañeros que habéis tenido de toda la isla en el pozo? Pues, como bien dices, son compañeros y a mí. Y pues a mí nada más me gustaría que todos los grupos volvieran a tocar y a bailar. Y justamente lo estaba comentando antes con los compañeros del campo pasado que ahora es momento de estar todos unidos y fomentar un poco los grupos. Porque hay mucha gente que se le puede ir un poco la moral al suelo y que hayan grupos que desaparezcan. Entonces, pues, desde aquí mandamos un mensaje para toda la gente, para que no se desanime, que sigan reuniéndose, que sigan apostando ideas, que no se desanime. Y que esto es una guerra que tenemos contra el virus que vamos a ganar, seguro. Sí, y con la vacuna, que es importante vacunarse. Pedro, muchísimas gracias por atender nuestra entrevista aquí en Misión DPS y ojalá estemos todos a salvo durante todo este momento. Gracias. Adiós. Señoras y señores, si hay alguien que no puede faltar en unas entrevistas como estas y sobre todo cada año que la entrevistamos está guapísima, pero este año ya sabéis lo que ha pasado. Es Carmen Luisa Martín, diseñadora desde hace ¿cuántos años, Carmen? Pues nueve años. Nueve años. Casi una década ya diseñando la sardina de San Andrés y Sauces. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues muy buenos días. Me encuentro muy rara. La verdad es que hay algo en mí que me falta y, claro, pues es el día. Hoy es el día grande. El día que cumplíamos, pues, 50 años. Pero bueno, no ha podido ser. Sentimos muchísimo que no sea, pero sobre todo sentimos por los motivos por los que nos está pasando estas cosas. Y lo único que deseamos es que esto pase lo más rápido posible y que en un futuro volvamos a poder celebrar nuestras fiestas, nuestras sardinas con muchas ganas. Tenemos muchas ganas guardadas para entonces. Por supuesto. Y sobre todo que será un estroño impresionante. Lo decíamos antes. Me decías antes cuando llegaste y viste un vídeo precioso que te emocionó. Un vídeo que ha publicado, por cierto, el canal Facebook del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, que habéis grabado hace tan solo unos días con las calles vacías de noche, que no suele ser habitual en unas fiestas como estas. Que, por cierto, después de dos años ya se declara la fiesta de interés turístico regional. Ha pasado lo que ha pasado. Y estás con la espinita clavada completamente. Bueno, Carmen, entonces, también los cargadores, ¿qué es lo que te han dicho al respecto? ¿Se encuentran bien? ¿Están todos bien? ¿Están, imagino, que con el dolor? Bueno, yo tengo que decirte que todas las personas que estamos en torno a la sardina directamente, bien sea cargadores, colaboradores, gente de la charanga, nosotros haciendo todo lo que podemos ir más y trasnochando. Pues, claro, todas esas personas estamos con ese vacío, con ese hueco, con que nos falta algo. Todos me lo han transmitido así. Esa espinita, no sé, me siento muy extraña a la hora de pensar, bueno, estamos en el mes que estamos y yo no estoy trasnochada, yo no tengo nada que hacer, bueno, trabajar, pero que no tengo nada que hacer en la sardina y la verdad es que estamos todos un poco perdidos. Date cuenta que es una fiesta que aquí se vive, pero con muchísima profundidad, ¿no? Es un, ah, es carnaval y ya está. No, 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 aquí la sardina es que se lleva en el alma. Y lo sé de buena fe, porque he estado aquí, bueno, ya tú sabes, he estado aquí tres años. Claro, claro. He estado aquí tres años viviendo. Ya lo has comprobado, porque lo has vivido desde dentro. Sí, no solamente desde fuera, sino que he estado por aquí también, porque... Eso he podido comprobar, estamos en la sala de exposiciones. Aquí normalmente, DPS Televisión, cuando viene aquí a la anterior de la sardina, pues suele hacer entrevistas, suele hacer entrevistas a los protagonistas, entre ellas a Carmen Luisa, precisamente. Yo te he visto siempre que estás guapísima. Muchas gracias. Sí, sí, estás guapísima. Y hoy especialmente, a pesar de que estamos como estamos, ¿no? Bueno, yo he decidido ponerme un gorrito, un sombrerito, pero me he vestido de luto y he puesto la camisa de en la sardina nos vemos, la oficial. Sí, ahí está. Y claro, pues, por aquello de que, bueno, pues, vamos a ponernos un poco acorde a cómo me siento. Así que de luto. De luto, total. Nos falta la sardina porque no puede ser, porque no ha podido ser. Ya repito, no es ni... Sabemos lo que está pasando, no pretendemos hacer, porque no se puede hacer. No se puede hacer nada y nos tenemos que concienciar que cuanto mejor llevemos las normas y las recomendaciones, antes saldremos de todo esto. Y te lo digo bien, porque tú sabes que yo tengo mi otra parte que trabaja en el hospital y sabemos lo que nos está llegando, lo que está pasando, pero claro, si hacemos caso, antes salimos. Por supuesto, y esperemos que todos lo sigan haciendo bien, que lo hemos hecho aquí los palmeros súper bien también. Oye, ¿con qué temática te quedas de los 10 años que has estado, bueno, de casi una década que has estado ahí al frente? ¿Con qué temática te quedas? Bueno, esta pregunta es un poco qué dedo me corta, qué me duele menos, qué dedo me corto, es que no lo sé. Yo no, mira, no puedo elegir una. ¿Y sabes por qué no puedo elegir una? Porque es un poco mi creación, no mis hijos, pero vamos a ver, es que cada uno ha tenido su importancia en su momento, ¿no? La primera vez que hice la sardina, de lo cual me siento muy orgullosa. Además, ya me dejaban un buen legado porque mi compañero anterior que hacía la sardina, que además es amigo mío, hacía fantástico la sardina, pero cada uno, pues desarrollaba su estilo y las temáticas, etcétera. Entonces, claro, la primera fue emblemática porque fue la primera, porque me aventuré a poner escamas en todo el cuerpo, en fin. La segunda porque fue la segunda, porque un tema fue maravilloso que fue Venecia, y bueno, hemos ido caminando, avanzando, sardina a sardina, con temas diferentes, y cada año, yo también he ido aprendiendo y cogiendo mis rodajes. Sí. Porque no se trata de decoramos esto y ya está, se trata de que debajo de toda la decoración hay un trabajo técnico brutal. brutal, brutal porque, y te lo digo sinceramente, porque no es una carroza que va estática, es que va a recibir tales arandeos, ya siempre, no me canso de repetirlo, que tiene que estar todo bien compactado, bien amarrado, con materiales fuertes, es que hasta los tornillos, después de que hace todo el recorrido, los tornillos que has metido largos, se han salido un trozo. Es muy potente la fuerza con la que las arandean. Entonces, esa parte técnica es tan importante que depende de ello que la sardina llegue lo más entera posible hasta el final, hasta su quema. Sí. Entonces, cada una ha tenido un proceso, he aprendido un poco de cada una, he incorporado alguna cosa nueva. Quizá, fíjate que te voy a decir algo, que quizá la más, la de mayor cambio, fue la del Bosque Encantado. Ah, sí, que estuvimos ahí nosotras. Perdón. En ese momento, nosotros decidí, en ese momento, nosotros teníamos un formato, más o menos lo íbamos acomodando cada año un poco y un poquito más grande. Pero ese fue el momento en que cambiamos la cabeza, cambiamos lo que es la estructura central de la que partimos, lo que es el chasis, decidimos suavizar las curvas, ponerle una cabeza más de pez, dentro de que a nosotros nos gusta que sea una sardina femenina, un poco humana, un poco. Entonces, hemos formateado y llegó al tamaño que actualmente sigue teniendo. Sí. Pero hubo un cambio de tamaño ahí, importante, porque ahí la sardina creció como dos metros y algo más. Ya era grande, pero ella se convirtió en enorme. Sí. Esa quizá es la más emblemática en ese sentido, en ese sentido, pues fue un gran cambio. Pero yo cada tema, cada tema, me quedo con todo. Bueno, sí, sí, de hecho nosotros aquí estuvimos en el Bosque Encantado, que fue nuestro primer reportaje aquí en la sardina de toda la historia de casi 10 años que llevamos en DPS. Y lo que es más, bueno, más de 10 años. Y lo que es más importante, Carmen Luisa, ¿qué mensaje quieres lanzar para que se animen a venir el año que viene? Ahí tienes la cámara encendida. Muy bien. Bueno, pues, simplemente decirles que nosotros vamos a seguir pensando, trabajando y pensando cómo vamos a hacer en la próxima sardina, pero para que todos vengan aquí a este pueblo, a nuestro pueblo, a San Andrés y Sauce. Los esperamos con los brazos abiertos y de verdad, de verdad, yo no creo que haya un palmero que se la haya perdido, pero si alguno, por casualidad, no la ha visto, que no se la pierda. Así que, cuando tengamos un poco las ganas, hagamos las cosas bien hechas para que cuanto antes salgamos a la calle. Muchísimas gracias, Carmen Luisa. Pues nada, que tengas un buen día y hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, estoy aquí con el pintor Juan Francisco Ortega. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por... Bueno, me acuerdo del año pasado, teníamos que haber estado justo hace unas horas en la plaza, delante de la sardina, pero la llegada de la pandemia lo ha trastocado todo. ¿Cómo has vivido este momento? ¿Qué es lo que sientes? Se imagino que pena, ¿no? Mucha pena, mucha pena, porque para nosotros es algo necesario, la sardina. Y claro, no poder disfrutarla, pues nos apena un poco. Pero bueno, también tenemos la opción de que el próximo año o el otro vuelva la sardina otra vez a su sitio. Ajá, sí. Que esté su pueblo. Sí, efectivamente. Bueno, y cuestión importante también. Has aportado cuadros para esta exposición, que la verdad que no me mojo con ninguno, que lo habíamos hablado antes de esta entrevista, ¿no? Que son impresionantes y se superan, ¿no? Hasta incluso tenías uno muy particular, que lo estamos ahora mismo viendo en imagen, que es un tsunami que se lleva la sardina. Explícalo un poco, ¿me lo queréis explicar un poquito mejor? Sí, bueno, es una ola, una inmensa ola, que se lleva la sardina, la ilusión, todo. Sí. Ese es el motivo. Y luego el cuadro, pues, es una vista del pueblo, que la ola es el barranco del agua, que están los tilos, algo muy especial en este pueblo, ¿no? Y está rompiendo sobre las piedras, las piedras son personas, que, pues, unas nadan alegremente, otras miran a otra ola que puede venir más atrás, en fin, es una historia para verlas, porque evidentemente que tiene muchas cosas que, pues, que hay que verlas, y vas viendo para, porque tiene mucho dentro de esa pintura. Sí. Y una pintura también muy especial es la del entierro de la sardina del año pasado, que es el cartel, el cartel que hiciste también, que es un cartel maravilloso, y que también anunciaba, era el cartel anunciador de la sardina del 2020, y que tuviste el honor de hacerlo. Entonces, me acuerdo que estábamos en la plaza hablando, y precisamente yo creo que vamos a intentar un poco, pues, retroceder a este año, y vamos a recordar un momento esta entrevista. Además, también, como te habían dicho de las mil y una noches, además, de hecho, no sé si podemos afirmar que hemos visto en las redes sociales, en el del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, unos cuadros de las mil y una noches, y de la sardina y demás. ¿Eso también son obras suyas? Sí, sí, sí. Que los has hecho especialmente para la ocasión. Exactamente, claro. Ajá. Y cuéntanos un poco esa serie de cuadros, porque hay varios ambientes en los que te has inspirado, desde ese momento plaza en el que todo el mundo está aquí, después de la verbena y esos fuegos artificiales, ¿no? Y después, a continuación, también reflejas ese momento de la noche, de esas mil y una noches de esa gran fantasía, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, el tema de estos cuadros son que un día, un mes antes de la sardina, de esto te hablo de siete, ocho años, o por ahí ando, veo, faltan 30 días, un WhatsApp, y me gustó, porque me animó, me llamó la atención aquello, y me dije, bueno, pues sí, faltan 30 días, y a mí ya me dio un toque bueno, ¿por qué no pintar algo? Especial para la sardina, hice un balo tres días antes, ¿no? Y así lo estaba haciendo, pues hace cinco años que lo llevo haciendo, a la gente le gusta, porque los anima, ese es el objetivo de cualquier sauciero, animar al personal, a tope. Ya verás esta noche, esa explosión de vida, que es la que tenemos que hacer. Claro. Claro. ¿Prefieres a la de disfrutar en familia? Exactamente, en familia y como quieras, da lo mismo, lo que hay que disfrutar, porque para eso es la vida, para disfrutarla, por lo menos, una vez a la semana, o dos, o tres, pero bueno, de entrada, una, y como la sardina, una al año nada más, y esto es una fiesta mágica. Sí, más en eso estamos de acuerdo, yo creo que todos los espectadores que nos están viendo desde casa, porque toda esta maravilla no se ve, según dicen, no se ve en ningún otro lugar del archipiélago canario, y por eso, fiesta de interés turístico regional, desde el año pasado, 2019, que era un estreno absoluto. ¿Y qué mensaje quieres lanzar a la población, para que a los que nos están viendo por el canal internacional de DPS Televisión, a los que nos están escuchando en estos momentos, en este programa Misión DPS, ¿qué mensaje quieres lanzar a todos? Pues, que el próximo año esperemos tener sardina, que vengan a verla y a disfrutarla, porque es algo que, vamos, es algo que... No se puede explicar. Que no se puede explicar, y que hay que hacerlo por lo menos una vez en la vida, como nacer y morir, pues lo de la sardina es una de las tres cosas más importantes de todo. Ajá. Y que, imagino que volverás a hacer los cuadritos de los tres días, que faltan tres días, para que salgan en las redes sociales, ¿no? Siempre hay que poner un grano de arena o un saco. Siempre que se pueda. Muchísimas gracias, Francisco. A tu caballero. Ahora mismo me encuentro, seguimos aquí en esta serie de entrevistas, en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura, de Manuel Guardia Roldán, de San Andrés y Sauces. Me encuentro en este momento con Belén Lorenzo, que creo que es la archivera municipal, efectivamente. Sí, que me acuerdo que hicimos una entrevista en 2019, exactamente, que fue cuando estábamos de estreno, y que tú te encargabas del expediente, y por eso estás aquí. Bueno, ¿qué es lo que sientes en esta pandemia que atravesamos y en esta circunstancia que tendríamos hoy que celebrar este entero de la sardina? Cuéntanos, ¿cómo te has sentido? Hombre, te sientes con tristeza, porque a uno lo que le gusta es venir y disfrutar de este día y del entierro, pero bueno, no ha podido ser. De todas maneras, también me gusta ver cómo la gente ha reaccionado a las formas alternativas de recordar esa sardina, y han compartido fotografías, la gente del pueblo, fotografías de otros entierros, están viniendo a la exposición de alguna manera, pues bueno, se está recordando la sardina, aunque no se pueda celebrar como siempre. Sí. Decíamos antes que tu parte fue encargarte de un expediente. Fue un recorrido bastante motivante, pero con muchísima responsabilidad, me decías también, para que esta fiesta fuese declarada pues de interés turístico regional y ser tú también un poco la cara de ese expediente. Digamos que ese expediente, cuando te lo encargaron, porque eso me da que no te lo había preguntado, pero cuando te lo encargaron, ¿qué sentiste dentro? Se siente mucha responsabilidad, porque es algo totalmente nuevo, es un encargo diferente a lo que estoy acostumbrada, pero también es un encargo muy ilusionante, porque sabes de la importancia que tiene, y entonces eso hace que te vuelques en él, y que esos nueve meses que estuve pensando casi en exclusiva en la sardina, pues no cuesten. De hecho, esa etapa la recuerdo con mucho cariño. Y luego ver que efectivamente el expediente prospera y que finalmente nos dan esa declaración de fiesta de interés turístico de Canarias, pues ya recompensa todo, y el ver la ilusión con la que se acoge, pues muchísimo más. Sí, algunos de los cargadores también en su momento me lo comentaron en ese momento, que merecían ese reconocimiento, pero ese momento en el que sale la resolución, o sea, te llega el correo electrónico, ¿verdad? No. O fue por carta, ¿no? Abres la carta y ves que esa frase declarar fiesta de interés turístico de Canarias, que por cierto lo tenemos ahí en la exposición también, esa resolución del gobierno de Canarias, como no. Cuando abres esa carta y se lo comunicas, te imagino que lo hiciste al alcalde en primera instancia, y luego teníais que... ¿Ustedes reunieron a toda la gente para comunicárselo en persona? ¿O cómo fue ese momento? Bueno, la comunicación en general no sé cómo fue, lo que sí recuerdo perfectamente fue que estábamos pendientes de que llegara esa carta, ese sobre, y entonces en cuanto llegó, lo cogí de registro, y fui al despacho del alcalde, y entonces lo abrimos junto, y fue el quien leyó esa declaración. Entonces, bueno, pues con muchísima ilusión. Ya después, cuando salí de trabajar ese día, la noticia ya había corrido como la pólvora, ya había muchísima gente que conocía que la fiesta había sido declarada, y fue como... Sí, tú saliste de trabajar, y ya la gente ya... Ya ese WhatsApp estaba... Ah, porque claro, imagino que el alcalde lo habrá difundido en ese momento. No sé cómo se expandió la noticia, pero ya había mucha gente que lo sabía, sí. O sea, que te felicitaban también por haberte encargado del expediente, ¿no? Sí, sobre todo compañeros, o personas que sabían que estaba con esa labor, porque también hablé con muchos archivos, y hemerotecas, para... la documentación que ya teníamos nosotros en el archivo, pues toqué otras puertas buscando más documentación, personas que me habían ayudado, bueno, y también por mi parte, también agradecerles a ellos pues ese apoyo en aquel momento. Sí, y ahora, ya no solamente las fotos que teníais antes, ahora tenéis muchas más, porque tú imagino que también has sido parte de esta exposición, porque has recopilado todas y cada una de las fotos que han entrado, imagino, en el ayuntamiento, y después se han hecho copia, y imagino que ya se han plasmado aquí. Exacto, sí. Parte de la documentación que está en la exposición, está ya en el archivo, forma parte de él, y en ese sentido también al compañero de cultura Armando le han hecho llegar fotografías, así que, vamos, ahora mismo también estoy intentando guardar memoria de las fiestas sucesivas, entonces todo esto lo voy conservando como en oro, oro en paño, vamos. Sí, para poder conservar esa declaración también, y claro, porque incluso los medios de comunicación también estamos aquí citados, como siempre, para dar fe, ¿no? Exacto. ¿Os han hecho llegar videos aparte de fotos o no? ¿O vivios también? Sí, no, no, también, también. Y algo que creo que ha funcionado bastante bien ha sido lo de, a nivel de medios de redes sociales, el tema del hashtag ha funcionado bastante bien, la gente ha compartido mucho. Muchas fotos, historias, recuerdos. Exacto, sí, sí, no solo ya fotos de las últimas sardinas, sino de sardinas anteriores, antiguas ya, y sí. Sí, hablamos del año 90, 80, y no, 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 yo lo he estado viendo, lo he estado viendo en las redes sociales, cuando yo lo he visto digo, Dios mío, pues es verdad que funciona, que de hecho en la sardina nos vemos es marca registrada en todo el país, creo, ¿no? Sí, el logotipo de la sardina en 2015 se registró, y bueno, es el único en Canarias en relación a la sardina que está registrado y uno de los pocos de España. Claro, y con más razón también para que se os conceda toda esa documentación que habéis presentado y que se os conceda la declaración. Bueno, Belén, importante, ¿qué mensaje, ahí tienes la cámara encendida, qué mensaje le quieres lanzar a toda la población? Que bueno, a pesar de la tristeza y de la circunstancia que atravesamos ahora, no puede ser, ya sabéis, por la pandemia, pero me imagino que con muchas fuerzas el año que viene se repetirá ese recorrido archivero y se almacenará todo lo que está en los anales de la historia. ¿Qué mensaje quieres lanzar a todos, a toda la población? El mensaje es que confíen y que si todo va bien anoten el 12 de marzo de 2022, porque... Ah, importante, 12 de marzo de 2022. Sí, esa será la próxima sardina. Si Dios quiere y todas las ganas del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Belén, por aportarnos tu granito de arena aquí en este programa especial de BPS Televisión que hemos preparado también para esta ocasión que no nos queda otra que recordar. Muchas gracias, Belén. Bueno, ya sabéis a quién tengo aquí a mi lado. Una gran personalidad y además también el alcalde del municipio de San Andrés y Sauces, Francisco Paz. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy, muy bien. Bueno, a pesar, bueno, bien dentro de lo que cabe en la situación de la pandemia en la que estamos sufriendo, bueno, el pueblo de San Andrés y Sauces hoy, como ya decíamos al principio de este reportaje, tendría que estar celebrando, y estabais muy entusiasmados, ese 50 aniversario, pero lo tenéis que hacer desde el corazón. ¿Cómo está este municipio de San Andrés y Sauces? Que hemos llegado esta mañana y la verdad que ha sido desangelado el ambiente porque tenía que ser algo de fiesta, pero no ha podido ser. ¿Cómo está viviendo San Andrés y Sauces este día tan importante pese a la pandemia? Bueno, lo cierto es que se echa de menos los agobios que se tendrían en un día como hoy, ¿no? O sea, hoy, un día como hoy, todo el trabajo que se viene desarrollando, a lo mejor desde el mes de octubre, noviembre, quedaría plasmado en el municipio, como tú bien dices, hoy tendría que estar llegando a las comparsas, las batucadas, todo el tema de sonido, todo el tema de seguridad, todo el encintado de las calles por donde se puede pasar y por donde no. Bueno, pues echa de menos todo ese agobio, mirándose el tiempo también, porque siempre jugamos con el tiempo de si llueve o no llueve. Yo creo que hasta las nubes sabían que hoy no había sardina, que ha permitido llover. Pero bueno, sí, es verdad que un día como hoy, pues, todos los años se hace un trabajo impresionante para hacer disfrutar a todo el mundo y hoy toca disfrutarlo de otra manera. Cumplimos 50 años, pero no queremos perder el vínculo con nuestros seguidores, con quien viene a disfrutar de la fiesta, con quien ha colaborado con esas fiestas, desde comparsas, batucadas, orquestas, todo eso que conlleva esa gran fiesta y hemos intentado, desde cuando tenía que haber sido, hace 15 días, los indianos, que siempre es nuestra fiesta para promocionarnos con las pegatinas, en la serie que nos vemos, llevamos sobre 15 días intentando que todo el mundo que haya participado en la sardina, que tenga fotos o vídeos de ese momento lo cuelga en las redes con bajo el hashtag de Nazarena nos vemos, que es nuestro jasta y también nos hemos puesto en contacto con batucadas, comparsas, orquestas, grupos, incluso orquestas que ya no están en candelero para que un poco nos manden, pues, su recuerdo de cómo vivieron la sardina y con eso lo que hemos conseguido es mantener durante todas estas semanas viva esa chispa de la sardina y que sirva de enlace para la sardina del 2020. Sí, como una chispa porque no queréis perder el espíritu de la fiesta. Yo lo he leído, lo he estado mirando en nota de prensa también y he visto que, bueno, es una magnífica idea que hemos estado aquí y lo estamos viendo ahora mismo en pantalla una exposición con algunos de los trajes más significativos y unas fotografías más importantes también de toda esta trayectoria que hacéis. Por eso es la exposición 50 años y una exposición aquí y que es maravillosa. También recordábamos lo de la boda de los 60 que es también es otro de los actos más memorables, que es la antesala del que viene después. Pero sí que es verdad que esta lluvia que está cayendo en este momento es con mucha esperanza para el año que viene, ¿verdad? Sí, la boda de los 60 también es uno de los actos fuertes del carnaval de San Andrés y Saucé. Hemos tenido que adaptarla a los nuevos tiempos y cambiar un poco el recorrido y hacerla un carnaval de día en lugar de hacer un carnaval de noche. Y como bien tú decías esta exposición que tenemos aquí es material que ha tenido el pueblo que tiene el pueblo de muchos años desde los inicios hasta ahora y esta exposición ha sido posible gracias a la colaboración de todos los vecinos y vecinas de este municipio que ha colaborado la verdad que asombrado y agradecido por todo el mundo aportando un granito de arena para tener esta exposición. El éxito de esta fiesta no es otro de que sino que los vecinos de San Andrés y Saucé no son públicos en esta fiesta los vecinos de San Andrés y Saucé son parte de la fiesta siempre se disfrazan hacen trajes espectaculares disfraces espectaculares para esa noche hacer vibrar y para que tengan una imagen espectacular de esta fiesta de cara al mundo de cara a Canarias de cara a todas las televisiones que nos enfocan y yo creo que ese es el éxito que no es una fiesta que organiza el ayuntamiento y los demás vienen y se sientan a ver la fiesta sino que todo el pueblo colabora la verdad que por el taller donde se realiza la sardina pasan un montón de vecinos cuando tienen su tiempo para ayudar bien sea con las escamas bien sea con la pintura y después la charanga la charanga no es que sea una banda que esté creada la charanga es un grupo de vecinos y vecinas en un sitio que se apuntan y sacan 15 días de su vida para venir ensayar y salir a la calle a hacer vibrar la sardina y que parezca que la sardina va navegando en un mar claro porque son 15 días que bueno los últimos 15 días no solamente el preparativo de la fiesta sino ya como tú bien dices desde octubre noviembre ya se está haciendo el diseño el boceto de lo que va a ser la sardina la propia estructura de la sardina se empieza a trabajar ya a principios de año o sea no es una sardina que se haga de un día para otro estamos hablando de que es una estructura grande que tiene que ir segura y desde diciembre ya se está trabajando prácticamente en lo que es la elaboración de la sardina y todos los preparativos de la fiesta teniendo en cuenta que las orquestas se contratan desde octubre noviembre del año anterior porque si no no las pillas para ese día claro es muy importante y hoy también es verdad que hacemos un poco ese balance ese homenaje o en tal caso explicamos a la gente qué es lo que se ilvana lo que está dentro de la fiesta porque también eso es muy importante porque los carnavales este año nos han salvado por y hemos visto pues talleres de todo tipo hemos visto vídeos años anteriores y por cierto estamos viendo en este momento en imagen un vídeo que acabáis de publicar hace nada hace unas horas creo que fue porque es cuando que están las calles desangeladas y las habéis rodado hace unos días que ves de noche y es como Dios mío esto no es normal si un poco en el vídeo queríamos transmitir el sentimiento que sentimos en este caso pues se reflejan los cargadores pero es el sentimiento que sentimos todos los vecinos y vecinas de San Chauce cuando la sardina sale a la calle ese momento que vibra la sardina que los cargadores el público la charanga y quienes van al lado les anima que vamos arriba vamos arriba para que esa es la diferencia nuestra por lo tanto en ese pequeño vídeo queríamos transmitir a quien nos ve pues ese sentimiento que tenemos con los vecinos de San Chauce cuando la salía a la calle y así vive acá todo el mundo no recuerdo cuando la empecé a cargar pero soy cargador antes que alcalde por lo tanto prevalece el título de cargador que es alcalde efectivamente está claro que bueno lo que es lo que se siente ahí debajo imagino que mucha fuerza y sobre todo ganas de hacer disfrutar a la gente o que sientes tú como cargador bueno los que vamos cargando la sardina es cierto que todo el mundo piensa que es un trabajo abismal pero es una colaboración entre 50 personas unos apoyando otros intentando separar a la gente para intentar que no haya golpe y ese vibrar que te hace sentir la gente para elevar la sardina el esfuerzo sale desde dentro y al final es un sentimiento que hay que vivirlo para poder describirlo ¿qué mensaje quieres lanzar? ahí tienes la cámara encendida porque nos están viendo desde todo el mundo ya tú sabes bien a través del canal internacional a través de las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram en fin en todas las plataformas digitales ¿qué mensaje quieres lanzar? bueno yo creo que no hay ninguna novedad en mensajes a trasladar en estos momentos o sea estamos en una pandemia que tenemos que salir entre todos esto no lo resuelve una persona sola cada uno tiene que mantener su seguridad cada uno tiene que aportar su grito de arena y yo creo que con ese esfuerzo que podemos hacer durante este año que ha tocado que sea de esta manera el próximo año vamos a poder disfrutar de las sardinas de San Marisauce y bueno invitarlos a participar el próximo año que estoy casi seguro de que vamos a poder disfrutar sí pues muchísimas gracias alcalde gracias por estar aquí en DPS Televisión y en Misión DPS que saludo con el codo que no nos podemos tocar muchas gracias a ustedes por intentar llevar a los rincones de nuestro de todo el mundo esta pequeña imagen de la sardina para mantener esa chispa muchas gracias a ti hasta luego bueno pues ya lo han visto señoras y señores hemos entrevistado a la mayoría de los protagonistas también que forman parte de este entierro de la sardina ya lo habéis visto también Carmen Luisa en representación del diseño y de todos los cargadores que por cierto a los cargadores que imagino que estaréis en casa en este momento disfrutando de este reportaje pues les mandamos un cariñosísimo saludo y todo el apoyo para el año que viene en el 2022 y el 12 de marzo como bien acaba de indicar la archivera pues será ese momento de la sardina y entonces el 12 de marzo de 2022 si Dios quiere con todas las ganas del mundo aquí estaremos disfrutando de este entierro de la sardina así que apunten fechas en casa porque esto es muy muy pero que muy importante en nombre de todos los que trabajamos en DPS Televisión les deseamos todo lo mejor a todos los colectivos que participáis en el entierro de la sardina de San Andrés y Sauces ya sabéis fiesta declarada de interés turístico regional y no tengo nada más que decirles simplemente me despido de todos ustedes en este momento y gracias por seguirnos como siempre y a cuidarse mucho hasta entonces con placa que eso sí va a poder ir perfectamente y eso sí es cierto a ver pues parece que es los pueblos con chino no las así no se echaba en la cara con el negro y está y lo de la vacuna y lo de los sacadores eran con chino en el negro y luego en el primer y luego ya después después de los dos años ¿sabes después de que nos vamos a hacer en la calle igual a la de los pequeños de aquí sí sí dios desde el que ya es límico nos d amenazle pero al final dicen láeman es límica vamos también los pinos ya pero eso es lo mejor o que yo no no sino yo no y estoito pero en el récord el infrito digo yo no tgino eso que como miren ya pero lo que se vuelve es lo que es la cultura de la de la bola no Hay otra posición que se puede recordar.